De los corrillos inéditos, mi compa Charly Barraza, mi compa Alex Rueda Viejón De las composiciones originales, de su compa Alex Rueda, el compa Francisco Pineda Dueto con los Alcapones, compa Erian dice más o menos Y la remaja de ese compa que truene la tubuna Compa Charly La suama va Ánimo compa Y aprobé de todo, a mí no me cuentan Dicen que por feria cambié mi manera de ser Por dinero yo cambié Malas falsas amistades, prefiero con las reales Poco siguen en el tren Y ya no soy el mismo, eso sí lo acepto Ya no soy el morro que tenía el concepto De que Nunca la íbamos a hacer No me siento alivianado Pero no ando batallando La neta me va muy bien Que porque me muevo En trocas del año Que cada semana Estrenamos carros Estrenamos carros Que nunca pedí de comer Son muchos los que critican Yo solito me gradué Y así suenan Los alcafones Desde los 18 Andaba en la calle Buscando la forma Para superarme Se cedió El quejo me va muy bien Ya saben cual línea Es la que manejo Y si no lo saben Yo se lo recuerdo El jale me empezó a llover Ahora que ando conectado Y hace menos del poder Y ya nadie me cuenta compa Lo que es nomás compaderia Y así es compa charles Arriba las puertas viejo Ay que damos viejo